Dice ahora una cantica, Florica la Servidera, Florica la Servidera de Salunic 1925, apenas pensé a cantar, la mujer se está parladando de rir, está sentada al lado de mí, se está riendo, se encajó, a fin escapí la cantica, me dijo, dijiste que no la conocí, Florica la Servidera es un tango La Garufa de Buenos Aires antes que arribe a Salunica, la tango La Garufa, Florica la Servidera, es primera vez con violín que la Florica se va a rir. Yo soy una servidera en una casa y soy muy enguercada al caminar, los rayos de mis ojos son como brazas y tengo en cada cara un lunar, ahí donde yo sirvo, tengo un viello, el padre de mi maestro ya lo cancí, lo paso y lo provoco, por el espejo, él me hace de lo yo me dice así. Florica, traime a beber mi alma, Florica, sin que vea la madama, Florica, aunque ya pasó mi tiempo, el perfumo de tu cuerpo, me rende la mancebe, el más interesante es el mancebo, el niño regalado de este pan, redondo, lindo y blanco, como el huevo, coqueto y destruido y buen parpa. Florica, traime a beber mi alma, Florica, sin que vea la madama, Florica, aunque ya pasó mi tiempo, el perfumo de tu cuerpo, me rende la mancebe, me rende la mancebe, me rende la mancebe.